Ser fan de McRib es llevarla con orgullo. Es amar a tu hamburguesa casi tanto como lo que más amas. Ser fan es transportarte al paraíso. Es repetir miles de veces en redes la misma pregunta y seguir creyendo que es divertido. Ser fan es para seguir su sabor por todo el mundo. Una McRib. Una McRib. Una McRib. Es quedarte sin palabras. Es montarle un club. Un altar. Porque todo lo que acabas de ver es real y sus fans lo saben. Vuelve McRib. Y sí, es para tanto. Solo en McDonald's. Cuando yo enteré real de que la McRib volvía me quedé flipando. Era una hamburguesa que recuerdo que comía siempre. En el mensaje puse a ver si vuelve a pasar el tren de la McRib. No me lo creía. Tardó, tardó bastante, pero bueno, al final ya está aquí. No sé qué me hace más ilusión, si estar aquí haciendo esto con todos vosotros o probar la hamburguesa. La verdad es que he sorprendido porque me contactaron por Instagram y ver el mensaje de McDonald's por el verificado, pues digo, esto huele raro. Al final era verdad. Cuando la probé hace muchos años, su sabor me dejó sin palabras. McRib love it. Que le cae la barbacoa por los lados. McRib McDonald's. Me ha dicho gente que les lleve una McRib a casa.